¿Qué es la Feria Orgánica? Vamos a hacer este año por tercera vez nuestra Feria Orgánica, esta vez itinerante, viene de Villa Tuel al Parque San Rafael, aquí para todos los sanrafaelinos. Es un paseo libre, completamente gratuito, para toda la familia y todas las edades, o sea, no tiene ninguna limitación, los esperamos a todos, y fundamentalmente es para aprender sobre lo que es la producción orgánica, sobre ciertas actividades que nos ayudan, como dice ella, a cambiar pequeños hábitos que nos van dando calidad de vida. Van a encontrar 20 stands con feriantes que tienen productos para ofrecer, novedosos, alternativas, digamos, a lo convencional. Van a haber vinos orgánicos, vinos biodinámicos, todo tipo de alimentación, y sobre todo una linda agenda para que todos puedan ir. Hay una agenda llena de actividades, acroyoga, yoga, clases de tai chi, va a haber arte, cocina para niños, cocina saludable, y especialmente hemos puesto el foco en cambiar nuestros hábitos respecto de los residuos. Hemos tratado de hacer mucho, mucho hincapié en un programa de las tres R's, reducir, reutilizar, reciclar, los residuos que nosotros todos los días habitualmente hacemos. Así que, bueno, los invitamos a todos y los esperamos allí. Y queremos agradecer especialmente a la municipalidad que nos permita realizar esta actividad con tanto apoyo. Es el día sábado 8 de abril, desde las 11 de la mañana hasta las 22, en el Parque Hipólito Yrigoyen, detrás de la Plaza Francia.